Os ponéis el balón de devolvión, los otros los dejáis y venís para acá, venga rápido, venís todos, aquí, a la, desde aquí, a esta línea negra, una fila para allá, y mirándome, balón aquí, el balón es donde estaba, mira, ahí mismo no te preocupes, Carlos. Un balón, otro aquí, otra fila aquí, aproximadamente de siete, siete por fila, 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 otro balón, pata un balón, contad siete por fila, a la última fila, a la última fila, ¿vale? No, 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 pata un balón La manera se lo juega, por favor, eh, no puedo pasar el siguiente, es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es golpear el balón, sólo con toques de dedo, hacia arriba de tal forma que golpee lo suficientemente fuerte para que el siguiente pueda golpearlo. No hace falta que lo golpeéis en salto, sino que lo podéis golpear a apoyarlo, pero tenéis que estar muy atentos y muy rápidos. Vosotros giráis a la derecha menos. Vale, izquierda. Izquierda, izquierda, derecha, derecha. ¿Vale? La vuelta, la realimentación de la fila, la realimentación de la fila es izquierda, izquierda, derecha, derecha. O sea, y que no quede girando cuando uno le da así al balón, no se queda así mirando a ver si su amigo le da, sino que se va rápido para atrás. ¿De acuerdo? Eso es algo fundamental. No sabemos la razón, pero la gente abre la boca y se queda así. Venga, rápido. ¿Vale? Venga, rápido. Venga, rápido. Rápido. Alta, alta. Alta y toque Acercaron más. Acercaron más. Acercaron más. ¡Guau! Objetivos motores, para no desplazamiento y trabajar con los pies del toque de dedo. Pero tenéis que caer una coordinación cómploma. No te puedes quedar ni segundo así parado esperando a que vengan a la pelota. Tenéis que estar todos super activos para darle y rápidamente hacia atrás. Si le dais el balón un poco más alto, le dais más tiempo al compañero. Si le dais muy fuerte y bajo, el compañero no le va a dar y no vale con el pie. Esta es la primera opción. Los objetivos de consecución van a ser golpear cada uno de los compañeros del balón. Y el objetivo neta va a ser que la fila compleja, o sea, completar toda la fila, lo golpea. ¿De acuerdo? Si lo completa el último, muy bien, pero es que parece que es complicado que seáis capaces. Venga, vamos, rápido, a ver si sois capaces. El segundo, o sea, ni el segundo. Venga, vamos. Venga, vamos. Venga, vamos, rápido. Venga, vamos. Venga, vamos, rápido. Venga, vamos. al profesor o profesora de voleibol porque es que no sé cómo aprobar no dais una no dais una no dais una es que vaya el toque de dedo lo tenemos más paramos paramos tal y como estáis estas dos filas van a mediacanar y estas dos filas a mediacanar una a cada lado una a cada lado de largo una a cada lado de largo y los que están al lado derecho le alimentan la fila por la derecha o sea, se van por la derecha y nos la vienan a la izquierda y le alimentan por la izquierda aquí la idea es intentar hacer el salto saltamos y el que a detrás venga muy turbú en esta canaza van a tener la opción de pegar un mate en último ¡oh! ¡hídeo! vale, aquí no esto es süss cambia el objetivo ¡ahí laיה! ¡zie! ¡hídeo! ¡Vamos! 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 ¡Venga, vamos, a ver! ¡Aquella fíjala de la izquierda, que gana de... ¡Vamos! ¡Vamos, a mí! ¡Venga, vamos, Rastro! ¡Aquella fíjala de la izquierda, que gana de la izquierda, que gana de la izquierda, que gana de la izquierda! ¡Venga, vamos, a ver! ¡Venga, vamos, a ver! ¡Venga, vamos, a ver! ¡Venga, vamos, a ver la lucha negra! ¡Mirándome! ¡Mirándome! ¡Venga, vamos, a ver! ¡Venga, vamos, a ver! ¡Venga, hacia la derecha, hacia la derecha! ¡La realimentación de la izquierda, por favor! ¡No! ¡No te den mirando! ¡No te den mirando! ¡Girado y se lanza! ¡No! ¿Vale? ¡Vamos al brazo! ¡De derro! ¡Solo de derro! ¡No de antebrazo! ¡No vale golpear con el pie! O sea, si veis que no podéis, pues cogéis el balón y volvéis a la derecha. Objetivo de motor. Objetivo de motor. Trabajar desplazamiento y golpeo. Máxima velocidad. Objetivo de consecución. A ver, ir ganando terreno. A ver, ir avanzando en el terreno con los pasos. A ver hasta qué lugar llegáis mandando. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que vayas diciendo. He llegado hasta aquí, he llegado hasta allí. Y el objetivo meta, llegar hasta el final. ¡Vale? Pues venga, empezáis. ¡Empezáis ya! Yep! ¡Vale! ¡Vaya! Vaya, Vaya! ¡Nomón! ¡No! ¡No, no, no! ¡Mi mano. Descepeático. ¡Esto no es verlo! ¡Esto no es verlo! ¡Otra! ¡Sí! ¡Esto no es verlo! ¡Esto no es verlo! ¡Esto no es verlo! ¡Bien! ¡Que empiezan siempre el ejercicio! ¡No cortéis! ¡Esto no es verlo! ¡Esto no es verlo! ¡Aquí es el palpito! ¡Ale, chavales! ¡No van a atentar! ¡Ale, chavales! ¡Ale, chavales! ¡Ale, chavales! ¡Ale, chavales! ¡Ale! ¡Eh! ¡Esto no es verlo! ¡Ale, chavales! ¡Susperado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Nenga, no hay nadie! ¡Ale, chavales! ¡Ale, chavales! ¡Ale, chavales! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!